Hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos por acá para traerte lo último que ha pasado así que no te pierdas de ningún detalle Bienvenidos amigos a este su canal por acá María Zúñiga mamá dentista gracias a todos aquellos por el apoyo que siempre están aquí porque les gusta los vídeos han dejado sus comentarios y también se han suscrito a este canal les recuerdo el sorteo que vamos a estar realizando el día de mañana 23 de diciembre de 300 dólares donde escogeremos 3 ganadores y debes estar suscrito a este canal dejar tu comentario y también debes tener disponible una cuenta cell para realizarte la transferencia o también una cuenta en cash up es una aplicación que te sirve para recibir transferencias y también tu poder enviar dinero si no tienes alguna te voy a dejar por acá abajo el enlace en la descripción del vídeo para que vayas y la bajes porque esos son los requisitos que debes estar para poder entrar en este sorteo este concurso es patrocinado por mí en agradecimiento a todos ustedes que se han sumado a este canal bueno amigos no me queda más que decirles que si tú no te has suscrito a este canal lo hagas en este momento y comiences a participar bueno en este vídeo vamos a estar hablando de los proyectos que fueron aprobados el día de ayer tanto en la cámara de representantes como en el senado hay muchas dudas porque ustedes dicen no no es de 2.3 trillones de dólares pero los que siempre están informados y acá pendientes de cada uno de los vídeos saben que son dos proyectos de ayuda que vamos a explicar más adelante pero antes de comenzar quiero saludar a los que primero comentaron en el vídeo anterior y uno de ellos es Jexael Omar un saludo para ti y también voy a saludar a Nora Acosta Mariana Sota quien no son de los primeros pero su hijo está de cumpleaños un saludo para él Joel feliz cumpleaños y que Dios te bendiga Jaime Cruz Franklin Capellán me alegra saludarlos a todos ustedes siempre se me hace difícil saludarlos a todos pero el día 24 de diciembre voy a estar haciendo un vídeo en vivo para poder saludarlos a todos ustedes los que estén allí conectados para saludarlos para leer sus preguntas sus saludos así que los espero por acá y no se les olvide donde estaré saludando a todos los que se conecten enseguida vamos con la información y es que el día de ayer fue aprobado en la cámara de representantes y también en el senado los proyectos que fueron dos de 900 billones uno que es el paquete de ayuda y el otro proyecto de 1.4 trillones de dólares para la financiación del gobierno que le permite operar hasta septiembre 30 del próximo año esto da un total de 2.3 trillones de dólares en el cual fue enviado al presidente para que él lo firmara y se promulgara se espera que en las próximas horas o en los próximos días él esté promulgando este proyecto ahora cuáles fueron los votos en la cámara de representantes fueron 359 a 53 y en el senado fueron 92 contra 6 senadores que se opusieron a estos proyectos de ayuda y han salido a la luz estos seis senadores republicanos los cuales se opusieron a llevar este proyecto de ayuda a las personas uno de ellos es Marsha Blackburn de Tennessee Ted Cruz de Texas Ron Powell de Kentucky Rick Scott de Florida Mike Lee de Utah y Ron Johnson de Wisconsin estos son los senadores que estuvieron allí en contra en la votación del senado ellos se tardaron demasiados meses en estas conversaciones donde este proyecto es uno de los más grandes de la historia que se han aprobado en el cual consta de 5.593 páginas en los vídeos anteriores te dejé que contiene cada uno de los proyectos el de 900 billones y en el vídeo anterior te expliqué qué es lo que conlleva el proyecto de 1.4 trillones de dólares que conforman el general de los 2.3 trillones de dólares vamos a estar comentando lo que contiene este bill en detalle pero espérate ahí un momento porque voy a mencionar lo que dijo Nancy Pelosi y Steven Manucci Nancy Pelosi dice si hay más trabajo por hacer y costará dinero pero protegerá los empleos lo que es importante satisfará las necesidades del pueblo estadounidense ahora que mencionó a Steven Manucci él dice el paquete era fabuloso y debía llevar a Estados Unidos al otro lado de la recuperación económica qué piensas tú acerca de esto amigos también les voy a mencionar lo que dijo Patrick Tommy republicano de Pensilvania dijo que se oponía a otra ronda de pagos de estímulo y señaló que muchos estadounidenses no han perdido sus trabajos durante la pandemia pero aún recibirán la ayuda del gobierno como ustedes lo están escuchando él está molesto todavía porque muchas de las personas van a recibir el dinero según a su pensamiento no lo necesitan ahora el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de gastos temporales manteniendo el gobierno financiado hasta el 28 de diciembre esto es porque el congreso aprobó un nuevo proyecto de ley para poder financiar el gobierno por 7 días más específicamente hasta el 28 de diciembre mientras se terminan estas firmas para la financiación del gobierno para que no se cerrara y pudiera mantenerse durante estos días Chuck Schomer dijo que esto era un buen proyecto de ley y que no puede ser el final de la historia esto refiriéndose a que al año entrante como ellos lo han mencionado en varias oportunidades están pensando aprobar otro paquete de ayuda para las personas pero qué piensan ustedes amigos acerca de esto ya que duraron meses en negociaciones en los cuales no se colocaban de acuerdo y hasta ahora es que pudieron aprobar este segundo paquete de ayuda déjame acá en los comentarios qué piensas tú acerca de esto ahora que contiene el paquete de los 900 billones de dólares y gracias por quedarte hasta este punto del video porque te gusta estar informado y siempre estás acá enterado de cada detalle te invito a que lo hagas en este momento suscribirte a este canal si no lo has hecho también te recuerdo compartirlo con amigos y familiares ahora el paquete trajo 600 dólares por persona tanto para los adultos como para los niños es el mismo monto 600 esto es para aquellas personas que hayan ganado menos de 75 mil dólares al año si es soltero y menos de 150 mil por pareja y aquellos niños que sean menores de 17 años se han excluido nuevamente aquellos hijos que viven allí con sus padres pero que tienen más de 18 en adelante no les traerá este cheque tampoco las personas mayores dependientes lamentablemente lo hemos mencionado en varios de los videos no fueron incluidos en este bill ahora qué pasa con aquellas personas que reciben seguro social y no declaran impuesto les dejó un video en meses anteriores que debían ir a la página del IRS y colocar sus datos porque a algunos les faltaba colocar los datos y el IRS estaba recopilando esta información para poderles enviar el primer cheque de estímulo si no les había llegado y que ahora van a recibir nuevamente el segundo cheque de estímulo aquellas personas que reciben el seguro social sin necesidad de declarar impuestos y escuche bien los estadounidenses que recibieron pagos regulares de la junta de retiro ferroviario o del departamento de asuntos de veteranos también califican automáticamente para los 600 dólares esto es muy buena noticia porque aquellas personas que reciben el seguro social jubilados y personas con discapacidad e ingresos suplementarios aquellos que no llegan al monto lo estuvimos hablando en ese video que no llegan al monto de los ingresos totales van a estar recibiendo este cheque de los 600 dólares con respecto a las familias mixtas esta vez van a estar enviando cheques directos a aquellas personas del grupo familiar que contengan el número de social lo mismo para aquellos niños que nacieron este año siempre y cuando usted los incluyó al momento de la declaración de impuestos si el niño nació luego de su declaración de impuestos no está incluido en la data lamentablemente y no estará recibiendo pero aquellos niños que usted lo incluyó antes de su declaración pues estará recibiendo estos 600 dólares y otra de las preguntas que ustedes dejan a dónde van a enviar este dinero bueno a la misma cuenta que les fue depositada el primer cheque de estímulo económico y si usted cerró esa cuenta le será enviada por correo postal aquellas personas que no tienen la cuenta bancaria registrada de igual forma se lo enviarán en cheque de papel por el correo postal y esto tardará unos días más en comparación con aquellos que tienen la cuenta registrada por la misma boca del secretario del tesoro Steven Manucci a enviar este dinero a partir del próximo lunes también viene el dinero extra federal de los 300 dólares de desempleo para todos aquellos que estén recibiendo el beneficio por el estado recuerden que anteriormente colocaron la limitante de todas aquellas personas que recibieran más de 100 dólares por el estado son las que estuvieran recibiendo ahora no han mencionado esto pero se estima que sea igual y esto será hasta mediados de marzo porque son 11 semanas la extensión del desempleo la que usted recibe por el estado y también este dinero federal que le será enviado de 300 dólares adicionales también extiende la moratoria del desalojo hasta enero 31 del próximo año y también hay ayuda de 25 billones en asistencia de alquiler que va a ser manejada por los gobiernos estatales y locales que sacarán programas de aplicación para que usted pueda obtener este dinero de ayuda para las rentas también el programa de EPSNAP será aumentado en un 15% este programa de asistencia nutricional suplementaria y también colocaron 82 billones en educación y 45 billones en transporte el paquete también incluye 15 billones en apoyos de nómina para las compañías aéreas estadounidenses que se están recuperando de pandemia y el financiamiento adicional requiere que las aerolíneas devuelvan la llamada a más de 32.000 trabajadores que dejaron de trabajar en otoño porque ellos los despidieron y que mantengan a los empleados en nómina hasta fines de marzo la nueva ronda también se suma a los 25 billones de dólares de los transportistas recibieron en virtud de la ley en marzo pasado bueno amigos esto es lo que contiene el bill de los 900 billones de dólares en el vídeo anterior te dejé lo que contiene el de 1.4 trillones para la financiación del gobierno si tú no lo has visto te lo dejo al final de este vídeo para que vayas también a revisarlo y ahora el día de hoy también han recibido la vacuna públicamente el doctor Fauci y varios funcionarios de la salud vamos a ver el vídeo por acá se los dejo cuando él estuvo recibiendo esta vacuna específicamente la de moderna porque recuerden que ya la vacuna de moderna fue autorizada de emergencia por la FDA y ellos comenzaron su distribución y el día de hoy han comenzado ya el lanzamiento de la aplicación de esta vacuna moderna y para finalizar te quiero mencionar lo que dijeron algunos economistas acerca de este paquete de ayuda y una fue Katy Bonjansky ella mencionó esto es mejor que nada y hay buenas noticias que finalmente estamos logrando un trato ella es economista en jefe del mercado financiero de Oxford Economic donde terminó diciendo que la mala noticia es que menos estímulo que los paquetes anteriores y las medidas de ayuda son de corta duración ella no le parece muy bien que ahora los estímulos fueron recortados y también como el beneficio del desempleo son de corta duración porque ahora van a extender solamente 11 semanas y no más de las que habían previsto anteriormente 14 economistas del Washington Post mencionaron que el paquete debería ser lo suficientemente grande como para evitar que la economía retroceda aún más en los próximos meses para entonces las vacunas ya deberían estar distribuidas permitiendo que los sectores como restaurantes y viajes más afectados comiencen esa recuperación sólida bueno amigos hasta aquí estos comentarios de los economistas se sabe que no es un paquete como el que se esperaba pero otros funcionarios han dicho que tal vez el año que viene pudieran estar sacando otro paquete de ayuda les recuerdo amigo que coloquen su confianza en Dios coloquen la mirada en las cosas de arriba les invito a que lean diariamente la biblia porque cuando ustedes leen las palabras de vida su corazón y su mente va a estar en las cosas de arriba puestas la esperanza en Dios fe porque él va a ayudar a todas las familias a superar esta situación siempre y cuando coloques tu confianza en él recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amigo hasta luego y que Dios te bendiga bye y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga nos vemos en el próximo